y mis hijos quedaban vestidos alborotados, salientes de amor y un chingo de cosas así como pasó conmigo, a lo mejor por la de mi madre también, mi madre nos dio todo a manos llenas, pero nunca hubo amor y yo me agarraba de ahí pues si mi mamá nunca me dio amor, todo el tiempo andaba chambeando nunca estuve, porque yo lo voy a dar mucho resentimiento chingo de resentimiento el cual cuando viví la experiencia esa, soltaste todo, la típica ya te la sabes, que llega uno a un anelso y bien resentido con la que te metió y entiende ya cuando baja de avión, pues el que estaba mal era yo le pedí perdón estuve castigado tres meses y medio sin visita cuando fue le pedí perdón le pedí perdón que me perdonaran le dije, perdóname le dije, échale ganas ya está cansada también pues de tantas que me la venté pero siento que esta vez si fue como un poco de que va a compensar a confiar en mi mi niña compa de viviéndose por mí en el anelso visitando visitando el niño el niño no la niña sí ¿cuántos años tienen ellos? la niña tiene cinco años y el niño va a cumplir diez hay un poco hay un poco ahí de de como por decir indiferencias por el lado del niño pues como el niño no es mi sangre ¿tú lo agarraste de chiquito? yo lo agarré de once meses y pero eso no tiene nada que ver yo creo que échale más la culpa a tu alcoholismo a tu droga de agilición sí, yo me fugaba por ese lado y ahora que el niño que empezó a crecer y todo ese lado pues se le dijo que pues tenía dos padres ¿entiendes? el cual ahora el niño pues convive con con el papá papá pues y yo sé que a veces voy a tener altas y bajas ahí pues porque no puedo convivir conmigo o no sé pues y eso es lo que le tenía un chingo de miedo yo y lo esternado la realidad güey y tienes que estar consciente es que tú fuiste el el que el que pudo haber hecho eso pues porque nunca te pusiste las pilas sí por esa razón güey imagínate güey que tu hija también güey con justa razón la neta pero gracias a Dios no ahí tienes un pilar muy bueno puedes ir a la neta por mi hija a la a pesar de todas las pinches tonteras que hice ahí sigue buscándome porque las niñas tengo entendido yo güey que son muy apegadas a los padres yo ahorita me siento bien feliz con mi hija güey no tengo un niño como para poder decir ah sí el hijo se inclina más por la mamá y la hija por el papá no pues pero yo estoy dando todo para todo lo que yo puedo no económico eso yo la neta para siempre gracias a Dios que me dio la madurez güey rápido entendí que el dinero güey o los lujos a los hijos no es bueno o sea a manos llenas no es bueno siempre hay que ver ah un juguetito ah pues ropita lo que lo que creas tú que que pueda a ellos güey hacerlos entender que que sí hay pero no a manos llenas pues fuera de ahí es el amor el cariño el consejo o sea mi hijo ven vamos a ver una película vamos a jugar y todo eso yo ya quiero vivir todo eso güey y siento que que esa etapa si yo no la cago güey la voy a vivir porque las sustancias están hasta con tu familia está güey y hace poco antes de llegar a Betel en el cumpleaños de la niña es lo que es lo que me traía bien es lo que venía cargando pues porque mi hija cumplió años y le dije no hija vamos a ir y le prometí machín compa o no llegué no llegué me volví a la bitch y me fui a pistear fui a loquear me gasté la raya me gasté todo el dinero que trajía vendí unas cosas ahí también y todo para mí pues y como soy bien lo repito me gusta grabarme cuando ando loco quedando en un congá o algo así empiezo a grabar o que tengo la música en vivo a un lado mío ahí o cosas así pues llegaron a los ojos de mi hija esos videos algunos videos que andan ahí y me mandó un audio para tomar si tienes dinero pero para mí no tienes verdad ahora en febrero fue eso en el momento loco no te valía pero ya bueno y sano recuerdas wey tu tu pinche y yo andaba bien loco cuando escuché el audio ese y en caliente le mandé un mensaje a su mamá no le ando diciendo cosas picudos pues todavía pensando mi mente que la mamá le había enseñado los videos eso y le había hablado peste de mi cuando de antemano sabemos que los niños son bien truchos ahorita con la tecnología de los teléfonos pero ya se ganaron en la loquera piensan mil babos sabes wey y la neta hablando el chile wey si la mamá se lo enseñó y le dijo con justa razón pa la neta a ver si a la mejor la mujer ya intentó de todas formas tum tum por aquí no ya lo intenté pues le voy a llegar por acá al hijo de su perra madre a ver si entiende a la verga porque ya con las herramientas que pude tener en mi mano no pude a ver si con los hijos si verdad si y si no fuera por mi madre no hubiera la niña yo no hubiera visto la niña a la verga pa ahorita tú estás dentro de la neta si estoy dentro de la neta tú ya te sientes preparado para salir y decir arre a la verga honestamente si honestamente si porque quiero como digo está en pausa pues no quiero que el día de mañana sea peor la cosa y entonces ya ni mis hijos ya ni mi madre ya ni nada ya como un pinche perro sin las dos tortas ahorita perdida pues ya mi cuenta que la niña está el niño manda salud y todo el pedo pero quiero poner un pausa a eso y empezar a medicar pero dedicarme a lo que viene siendo de corazón no de que ah las palabras pues ya ya sé que se las lleve el viento pues empezar a mostrarle a mis hijas lo que le estoy diciendo dentro de la neta cuando va a mi visita lo que yo le estoy diciendo no